La Reconciliación Nada he ganado con eso, mi familia y yo queremos vivir bajo el mismo techo Pienso que llegó la hora de la reconciliación Voy a volver a mi casa, ya no aguanto el sufrimiento Basta de un orgullo tonto, nada he ganado con eso Mi familia y yo queremos vivir bajo el mismo techo Mis problemas personales a nadie yo se los muestro Pero no falta el amigo que en verdad te tiene aprecio Que en el momento oportuno te ayude en tu sentimiento Aparte de la nostalgia que ya uno tiene por dentro Un consejo en buena hora puede evitar un tormento Este humano equivocarse y todavía estoy a tiempo El golpe me pegó duro, motivado a mi regreso Además yo fui culpable y reconozco mis hechos Música No estoy pidiendo perdón, simplemente y con razón estoy es reconociendo los errores que cometo Víctima de una pasión que me cego Me cego por completo, hoy día me encuentro dichoso celebrando Mi reencuentro No estoy pidiendo perdón, simplemente y con razón estoy es reconociendo los errores que cometo Música Víctima de una pasión que me cego por completo Hoy día me encuentro dichoso celebrando mi reencuentro No me detuve a pensar siquiera por un momento En mis hijos tan queridos que hoy se mueren de contentos Mi mujer me espero siempre con los dos brazos abiertos Yo les entrego un mano de cariño y de respeto Cuando hay amor verdadero, lo demás es puro cuento Se estrechan las relaciones, cuando uno es justo y honesto Desde ahora en adelante, trataré de ser más recto Esta experiencia me sirve para que agarre fundamento